Vamos a darle No jueces mi risa Ay no, tengo miedo Tengo miedo Mamá Pues el diablo Ya va de todo el infierno El diablo anda suelto Lo saco Rayos Ha de tener una mala conexión o está jugando con datos del celular Tengo miedo de salir por ahí Tengo miedo de salir por ahí Ay vale verga Yo aquí me voy a quedar Ahí compran mis misiones amiguitos Ay sí güey Chale, chale, chale Estoy abajo, estoy abajo Me voy a morir Me voy a morir Escapo amiguitos, es cambio Ay, espéalo con el chiquito Ay, ay Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene ¿No fueron a la de arriba? No, mami ¡Hija de la chiquita! ¿Y ahora? Viene Ay, yo tengo misión Oigan, Alejandra Estoy lloradito Llega mi voz ¿Qué pasó? Ay, ay, yo tengo ¿Ahorita te puedo tomar que las cuantas con las cuñas? Ay, yo ¿Dónde está? ¿Alguien ya murió? Ya lo vi a mí Creo que sí Ya vieron al blanquito, güey Ya vieron al blanquito Acaban de cortar de blanco Esto fue abuso de menores No fue racial Abuso de menores Sí, güey Ahí está Ya el perro culpable Ya el perro culpable Angie Poxo ¿Qué tiene Angie contra mí? ¿Yo qué? ¿Yo estaba estar de actor? No te creo No te creo ¿Dónde está de actor, güey? Yo sé mi pasar hacia abajo, güey Por eso te dije ¿Por qué no hicieron la de arriba? Y Luis había Luis recién había pasado, güey Fue pollo ¿Ya ves? Dice Angie que fue pollo Nada, nada Yo iba a la parte de abajo A tirar la basura Ponte por Angie No Y Angie Y Angie Qué contra acción Y tú tirándome Y Fernando también votó por Angie Yo también voté por Angie Hasta ahorita me di cuenta Claro, porque leer no estaba dentro de las instrucciones, ¿verdad? Ahí viene este puto, vale, verga No toques a la niña Déjala Ay, me acabo de subir al escáner ¿No son cuatro segundos? Voy arriba, voy arriba, voy arriba, voy arriba, voy arriba Ah, que la chingamos Ah, me atoré, puta madre Estoy por la electricidad, ven para allá Ni vengas, güey, ni vengas ¿Por qué? No, porque la cagué No manches Si eras tú Y Angie acusándome en todo momento Sin pruebas ni nada Maldito ¿Dónde es? Maldita publicidad Si yo no hubiera votado por accidente por Angie, güey Sí, güey La cagaste tú A Chile estamos muertos por tu culpa, güey El cabrón Nunca, nunca, nunca seas capitán de una nave, güey Ay Y yo no me enojo cuando tú me matas, ¿verdad? No, porque no Tú eres un pan de Dios, güey Un pan de Dios Camarangy, ¿qué tienes contra mí? Ya, dímelo ¿Qué? ¿Todo ya que te defiendo? Y los traicionas Toma, eso es puro Es Barney, pendejo Camarangy, dale empezar No, ahora no es moral Angie, ¿va a entrar tu amigo? ¿Pero en serio? Nada más nos está vacilando Ay, chale, me sentí señor de 40 Pues falla No, pon la pública Bueno, vamos No, pon la pública Demasi que nada más te dice Que si va a entrar Y dices No, pon la pública Vamos a ver Es que le falla el internet No entiendo No entiendo Que se contrate un buen paquete Ha de tener y si Que se contacte Que se conecte Con el Total Play No tengo parás, güey Cámara Ahora resulta que nadie entra No, güey Aquí sigo Es que no me acordé Que tenía el micrófono desactivado Te estaba preguntando Que qué tenías contra mí Porque esa agresividad Con tal de culparme Aquí me iba a cada rato Es que te tocó Tres veces seguidas allí Pues sí Pero yo qué culpa tengo Es el juego Sabe quién tiene talento Para el asesinato Ajá Hay un truco Para que Este hace el impostor Vaya al mes Ese truco Ya lo amo ¿Para que el impostor qué? Dicen que Se hace el impostor Vaya al mes Está en YouTube Hasta el video Pues doy ra Oh, qué pasó Está bien Dejaré mi color café Y me pondré uno No sé, blanco Un color sacas Vale Hasta con sombrerito De vaquero Y todo el pedo Es más Con gorrito Para que se entienda mejor Uy Parezco pixi Este vato ¿Ya le damos, no? Sí Desde hace rato Te estamos diciendo Cállate Dice No viene nada Que no Está bien muerto Muertazo Muertazo Y ya valieron Verga Ya sabemos Quién fue El sucio Lo dan Ah, no cierren Las puertas Puertas Quién las cierra Pero es en la Ahí está Ya se rió Ya se rió Güey No, güey Pobre cosita Fea Respira Sospecho de él Yo me largo de aquí No confío en ti Tampoco Alguien la cerró Hola, monster Hola, monster Cómo que Más cerraron la puta cuerda No sé, güey Ay, 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 ay Lleve largo, lleve largo ¿Y cómo se cierran las puertas? No sé, ¿cómo las es? Lo digo por si en algún momento lo necesito Voy arriba Voy abajo Voy a escapar de aquí ¡Sí! Sí, aquí el botón ¡Reporta! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Eso es cobarde y reporta! ¡Ya voy! ¡No puede! Fue algo traumático No, no se puede No se puede ¿Qué pasó? Ya van dos veces que le toca a Luis, ¿eh? O sea, y Yamil en vez de reportar sale corriendo O sea, que me iba a matar Que se pudre el equipo Yo me salvo, ¿no? ¿No ves? O sea, hubieran visto Me mata y Yamil le corre, corre Me hace reportar el cuerpo ¡Iba a eso! Pero ahí está el botón No tienes que ir hasta allá Y dices que reportar el cuerpo ¡Ah, sí, es cierto! No, vale Pero me iba a matar Me iba a matar Tienes segundos ahí para que se recargue la habilidad Sí, pero me dio miedo Me dio miedo ¡Es un juego! ¡Es un juego! ¿Cómo te vas a dar miedo? ¡Ay, güey! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Recordatorio Expulsarla primero ¿Seguiré su grito? ¿O he grito de Yamil? No sé qué va a ser más rico ¡No bache! Ese güey traieron contra las niñas, ¿eh? Agua ¡Ay! 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 Sucio, machista Ya están todos, ¿verdad? Yo creo que sí, güey Nadie se ha quejado ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya mire! ¡Ay, güey! Listo A pegarse A pinche chino A mí me gustan mayores ¿Te gustan grandotas? Esas que llaman ¡Voy arriba! Entre más cuelguen mejor, güey Creo que estamos hablando de otras cosas A ver ¡Puta madre! ¡No voy a llegar! ¡Ah! Venga para joven ¡Súben, sube, sube! ¡Súbe, sube, sube, sube! ¿Cómo tú estás haciendo manos de asesina? Te juro y te prometo que vas a morir de la peor manera ¡No, por fin este güey! ¡Vamos! Llegio ¡Ah, maldita sea! ¡Ay! aléjate de mi me voy me voy de aquí vamos a la verga wey yo soy esa risa voy abajo voy abajo ah puta madre que pedo otra vez el rector ay ay ya se quien es yo que nadie te ha culpado todavia es eric es eric pongan la mano no puedo wey no puedo wey atravieso la pared no manche y se fue contra mi primero osea se espero a que todo mundo se fuera quien estaba ahí conmigo quien es el negro es el negro mas respeto tengo nombre no quedas el asesino yo grite y me mataron y me mataron yo pensé que el culpable era eric angie dice esperen hola vi que te has puesto mendiga mano que te has puesto mendiga mano ay pon la public este privada y ya llevo allá corre si no si no sacamos al blanco jejeje que tal compadre como estas de blanco a blanco hay que conversar vamos a sacar al blanco eh como saco al blanco ay me alburie jejeje veras hay una técnica especial y milenaria que consiste jejeje ah creo que ya se unió ya se unió o no o blanco se fue lo saque wey ah 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 ya no no asi no ni no no vi mira 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 Gracias.